Van evolucionando muy bien, o sea, lo que se está haciendo es una vaina con altísimo rigor técnico, inclusive los ingenieros que vinieron de los Estados Unidos han hecho ese reconocimiento también y aquí se demuestra que la ingeniería colombiana es capaz de afrontar retos bastante, bastante difíciles. Estamos en este momento pendientes más o menos de un cierre aproximado de unos 80 metros lineales, ya hemos logrado vencer un poco más de 130 metros y el trabajo que se está haciendo pues es el que se tiene que hacer. Tenemos un inconveniente y es que la zona donde estamos trabajando ahora es la zona de máximas profundidades, entonces aquí hincar estos pilotes es un poco más difícil cada vez, pero consideramos que ya vamos en el camino que nos va a llevar a ver el cierre definitivo de esto en un tiempo que no podemos determinar, pero que sí con seguridad se va a dar. Compromiso total con el cierre de este boquete, aquí ha habido una voluntad de todo el mundo, todas las personas han puesto lo mejor de sí, el gobernador ha estado muy pendiente de esto, el INVIAS, su director. Yo creo que hemos trabajado con mucho entusiasmo y con muchas ganas para tratar de solucionar este problema. Hay que dejarle un espacio al agua porque estábamos abusando demasiado de ella, le estábamos robando demasiado espacio al agua, es parte del problema que estamos viviendo, pero el tema de reubicación será un tema para analizarlo muy juiciosamente entre las autoridades regionales encabezadas por el gobernador Verano y lógicamente el gobierno nacional. Gobernación del Atlántico Unidos todos se puede lograr